Corea de Sur y la República Popular Democrática de Corea han acortado celebrar una ceremonia para conectar sus días férreas transfronterizas en los próximos meses. Ambas partes se reunirán también a finales de este mes para abordar la Organización Conjunta de los Juegos Olímpicos de 2032. Estas son las principales conclusiones de las conversaciones de alto nivel que los dos países han mantenido en la localidad de Pamingham. Ambos gobiernos han estado discutiendo cómo implementar el Acuerdo de Pingyong alcanzado en septiembre por sus dirigentes.